100% contigo. Mira, la última entrevista con una mujer que se llama Mirela Bravo en el canal de Otahola. Yo escuché los primeros 15 minutos y casi reviento, hermano. Yo escuché los primeros 15 minutos y casi reviento. Yo no podía. Yo no podía con lo que estaba diciendo esa mujer. Si quieren, se la busco porque es una locura de entrevista. O sea, se las puedo buscar. Porque es... Para que tú veas que llegan siendo socialistas. Es impresionante. Igual para mí este tipo de personas no... No deberían de tener la posibilidad de entrar en los Estados Unidos. O sea, porque esto no... No aplica a las leyes que nos hemos ganado los cubanos. A ver si es esta. Yo te voy a conocer si es valida. No, esta no es. Eso es muy valida. Ahora no la voy a encontrar. Creo que es esta. Es que nunca se ha dado nada. Nunca. Nunca. Yo le he dicho... O Taola aquí trata de defenderla, ¿no? Yo nunca la vi en nada comunista. No sé qué, no sé cuándo. Muchísimo en el programa y es por eso que me sorprendió algunas de las declaraciones que diste en el programa de ella. Desde luego. Porque tú siempre... Por ejemplo, hay un momento en el que te hablan de los presos políticos y quizás una risa nerviosa... Tú hiciste como una expresión que dentro del marco de los presos políticos realmente es terrible, ¿no? No, no. A mí eso a mí me molestó también. Pero también como se pasó otra cosa de momento. No me dio tiempo a... A más darle un poquito... Tú tienes conciencia a los presos políticos. Mi amor no estaba aquí. No salieron con asma, no salieron a matar a... O sea, gente que ni siquiera llegó a la manifestación como tal, ¿no? Peor. Y que continúan presos. Entonces, hubo gente que se indignó. Vi videos, vi reacciones en las redes con tu reacción cuando se menciona a los presos políticos. Bueno, que se remite a mis redes sociales y a mi publicación del 11 de julio, donde yo ahí también hice mi voz. No es que lo diga ahora porque ahora porque estoy aquí. No, no. Ahí está en mis redes. El 11 de julio dije que tenía que ir andando y tú y yo estábamos tomando café enfrente de una mula durante 10 años. Un momento en donde la corriente está cambiando. Sí, pero bueno, también acuérdate, Ale, que yo estoy acabada de llegar. Yo no puedo trabajar todavía. Aquí empieza. Aquí empieza ya. Aquí empieza. Miren esto. Échense el pase este. Aquí empieza. Estoy gracias a Dios y a todo lo que hiciste que tengo aquí. Lo puedo decir así. A ver, para quienes no lo sepan, Otahola es el influencer cubano como tal más grande que hay acá en la Florida. Entonces le invitó a esta mujer que esta mujer es una presentadora de televisión en Cuba, actriz, entre otras cosas, muy famosa, muy, muy, muy famosa en Cuba. Entonces está. Con la boca llena de orgullo. Amigos. Que, por cierto, esta mujer que ustedes están viendo aquí abandona Cuba porque en la dictadura cubana no se puede vivir y viene a vivir a los Estados Unidos. Para que ustedes echen el pase de cómo funciona todo esto. Miren esto. Hermanos, que me han tirado un cabo tremendo. Y otra cosa, el público, ay, el público. Más grande que tú, Oscar, sí, en el sentido cubano, o sea, cubano como tal, sí, yo hablo de un montón de cosas y de MMA y todo esto, pero cubano, que habla de temas cubanos es el... Dios mío. ¿Cómo te lo han recibido? Son tantas muestras de cariño. De llegar a una caja a un lugar aquí empieza con el tramo. Hay algo que he seleccionado y me han dicho ¿y esto está pagado? Nunca me enteré quién me lo pagó. En la calle, las muestras, lo que me dicen, la fuerza que me dan. Ay, no, no se vaya. A partir de esta entrevista a ver quién carajo te va a pagar más nada. Comunista. A ver quién te va a pagar más nada. A partir de esta entrevista. Usted va a ir aquí a no ser dos o tres personas que te digo que se ponen en las redes. No, pero siempre vas a tener gente que te va a querer y gente que no te va a querer. Sí, no, claro, eso es normal. Pero en el sentido general ha sido tan lindo, tan lindo, tan emotivo. Porque hay dinero, cariño. Porque hay dinero y la gente puede hacer eso. ¿Te das cuenta de que la gente también es buena? De que la gente no solamente es mala, sino que la gente también es buena. De que la gente te da sin que tú le pidas nada a cambio. ¿Te das cuenta? Porque aquí en Estados Unidos pueden hacerlo. Pueden. Rodrigo, gracias por la suscripción. Tres meses y abro. Que yo de verdad, yo vengo viniendo desde 2013. Pero parece que esta vez como, ¿saben que me voy a cagar? Desde 2013, esta mujer puede entrar y salir a Estados Unidos. Desde 2013, ella entra y sale. ¿Consideras a Otaola de derecha o zurdo? Otaola se está ubicando ahora mismo bastante a derecha. De hecho, vino hace poco al canal de Evolucionario y traté de ponerle dos o tres zancadillas y me la respondió bien. O sea, lo dije. Le dije, aquí te traté de... Y le puse dos o tres zancadillas y la respondió bien. Creo que es un tipo inteligente. Un tiempo aquí, la gente ya se ha desbordado en cariño, de verdad. Igual que mi público de Cuba. ¿Qué te dice la gente desde Cuba cuando supo que te venías y te ibas a pasar un tiempo acá? Me dijeron cosas que son poca motiva. Gente que me dice, me bendice, me admisione. Ya usted nos ha dado mucho. Sea feliz donde quiera que usted está. Usted va a salir adelante. Hay un hombre que me pone, la única estrella que sale de noche es usted. Sea feliz. Usted no ha dado tanto. Y me dicen comentarios reales. Ay, no te vamos a tener. No te vamos a ver más entre tú y yo. Estas son personas con una capacidad de manipular impresionante. Impresionante. ¿Cómo te van a tener? Si te fuiste para Estados Unidos, te fuiste con el enemigo, te fuiste con el imperialismo yanqui. ¿Cómo te van a... ¿Cómo tú puedes querer quedar bien con los índios y con los cowboy? No se puede, cariño. No se puede. Las cosas no funcionan así. El mundo no funciona así. Pero claro, como ahora mismo la dictadura está permitiendo este tipo de cosas, siempre y cuando tú le sirvas a ellos, si no le sirves como yo, no te dejan entrar. Tú lo que quieres es que te sigan dejando entrar a Cuba. ¿Está bien? No pasa nada. Mi trabajo, mis sentimientos, mi entrega siempre va a ser para todos los cubanos que estén en cualquier lugar del mundo. ¿Pero te sacaron de entre tú y yo? No, no me sacaron de entre tú y yo. Fíjate que aquí, entre tú y yo, es un programa de la televisión cubana. En la televisión cubana está quien le sirva a la dictadura cubana. Punto final. Ahí no hay de otra. Y cuando Tabola le dice te sacaron, ella dice no, no me sacaron. Yo me fui. Yo me fui. ¿Y quién le dan permiso de estar entrando, saliendo, irte? Usted, usted come con la dictadura. Ya está, no hay de otra. No hay de otra. No me sacaron. Yo ya sabía, Ale. Porque pusieron a este muchacho que es un testaferro de ellos. ¿Cómo un testaferro? Sí, este niño, Alejandro, esto es un representante de ellos. Está en los hoteles de ellos, le hace promoción a los hoteles de ellos, abre negocios en una cuba donde la gente está muriendo de hambre comiendo en la basura donde una persona con una trayectoria como tú tiene que irse. No, pero yo lo que creo que... Él está abriendo charcuterías y charcuterías. O sea, detrás de esa persona hay una gente dos nada más. O sea, tiene uno o dos. ¿Y quiénes son los que pueden tener en Cuba? Mi pyme. ¿Quiénes son los que pueden tener compañías privadas en Cuba? Los que transan con la dictadura. Es que esto es de loco, macho. Esto de verdad es de loco. De verdad es de loco. Eres muy pesado, tío. Te pasas la vida quejándote indignado. O sea, ¿te has fijado de lo estúpido de tu comentario? Te estás quejando y estás indignado por mi indignación con esta persona, no con todos los demás, en un comentario, boludo, que te lo puedes quitar de arriba con no verme, boludo. Te sales de la directa y ya está. Yo no sabía que yo estaba obligando a la gente a estar aquí. Ahora mismo no sé, pero tengo más de 500 arriba conectados. Perdónenme. Los 500, perdónenme, boludo, porque los estoy obligando a estar aquí conmigo. Todos los que obligo a suscribirse aquí, los siento, ¿verdad? En el alma, boludo. Los tengo aquí castigados, hermano. Perdón. Perdónenme. Es que esto es de loco, bro. Oscar, dame el calcetín para ser libre. Dobby, tienes mi bendición, Dobby, para ser libre. Tienes mi bendición. ¿Y tú la pudiste abrir, Iela? ¿Tú pudiste abrir charcutería? No, pero eres muy luchador, trabaja de noche en cabaret, y todo lo mismo. Iela, aquí lo que te está diciendo es que no la abrí porque no me dio la gana. No la abrí porque no quise. Pero yo tengo los contactos para hacer una mi pibe en Cuba. Y ella no la abrió porque no quiso. La gente se va porque no tiene ilusiones. La gente se va porque no hay futuro, como bien tú me contabas. Pero también hay gente allí que les va bien. ¿Pero cómo? ¿Transando con el régimen? A ella le va bien. Ella tiene dinero para ir y venir de los Estados Unidos. Ella tiene dinero para venir a los Estados Unidos y quedarse porque precisamente a ella le iba bien porque transó con la dictadura, porque toda la vida ha transado con la dictadura. Es que esto... La gente de la mi pymes... Pero ¿y la mi pymes tú crees que son personas privadas, Irela? ¿De verdad? ¿Tú crees? Tú eres tan inocente de creer que en un país donde hasta ayer le decían a la gente ustedes no tienen que comer por culpa de los americanos empiezan a entrar los carros, los pollos que los comen son de americanos, de aquí, de aquí, todo de aquí y la gente sigue repitiendo. Todo el pollo que entra a Cuba de los Estados Unidos. Ahora mismo están entrando hasta Tesla eléctrico de aquí, de los Estados Unidos a Cuba y todavía tengo que enfrascarme en discusiones en, ¿cómo se llama? En Instagram con pelotudos que hablan de bloqueo, boludo. Y están entrando hasta Tesla de los Estados Unidos en Cuba. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no tiene problema con los particulares. O sea, el particular que vive en Estados Unidos puede entrar en lo que quiera en Cuba siempre y cuando tenga contactos con la dictadura. ¿Por qué es la dictadura quien no te deja entrar las cosas a Cuba si no tienes contacto con ellos? Si tú no les pagas a ellos, entonces no te dejan entrar las cosas. Están bloqueados. ¿Tú crees que en un país así puede surgir alguien sin que el régimen lo controle? No. Para abrir negocios si no dejaban hacer negocios hasta ayer. Está bien, pero estoy hablando del caso que estamos hablando. De Alejandro. Yo lo conozco. Que me ha dejado fría porque bueno, yo no sabía que tenía... Para mí muchos son muy trabajadores. Dígame, sí, 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 trabaja una pila. Por la noche, trabaja por la noche. Así mira, ahí es Canel, ahí. Así trabaja una pila. En el centro nocturno. Ha hecho su dinero trabajando, creo yo. En la Cuba de hoy se hace dinero trabajando, Irene. Tú eres una workaholic. Tú eres una mujer que ha trabajado su vida entera y has tenido que irte, Irene. Tú eres el mejor ejemplo de que allí nadie prospera si no está conectado, enchufado a la maquinaria. Ellos necesitan gente joven, gente que sea cool, que luzca cool para dar y vender el cambio fraude. El cambio fraude es lo que se está implementando. Un sector privado que es mentira, que son los propios ministerios fragmentados. Pero es que eso es lo que va a traer más desigualdad. La desigualdad. Más desigualdad, más desigualdad que la cae en Cuba. Me acaba de decir que la gente aquí en Estados Unidos te realan cosas y que en Cuba nadie tiene nada. Y dice que eso es lo que va a traer más desigualdad. O sea, el capitalismo, si implantamos capitalismo en Cuba, va a traer más desigualdad. Es que lo de los socialistas, boludo, no me acaba de cerrar, boludo, no lo entiendo. Eso es lo que traer más desigualdad. Pero está la desigualdad. Es que desde el 59 hay desigualdad, Irene. Imagínate tú. Mientras tú tenías que vender tu carro viejo para tirar tu placa, Mariela Castro hacía 5. ¿Viste el video de Jordi Wilde? Pónganmelo, boludo, donde dice que se cogería un trans. Ay, boludo, si Jordi Wilde dijo eso en vivo. Bro, ponme eso ahí que le voy a dar tremendo chucho, bro. Dámelo, pásame el link. Si es verdad, pásame el link. Siempre ha existido la desigualdad. Mientras tú y yo nos tomábamos, nos parábamos al sol a fumarnos un cigarrito ahí en Las Vegas, esta gente viajaba a Varadero y tenían sus casas de desigualdad. Pero si de él hablaba, estaba viniendo aquí de Estados Unidos, ¿qué me estás contando? Si de él ha venido aquí de Estados Unidos desde 2013, ¿qué me estás contando? ¿Tú crees realmente que hay alguna esperanza para la gente de todo ese mismo? Mira el pase ahora, mira el pase ahora. No creo, no me parece. ¿Tú abogas por el cambio de sistema? Yo abogo por un cambio, el que sea. Pero sí, algo que, donde las personas sufran menos, donde... Lo importante no es que la gente sea libre, lo importante es que sufran menos. La mentalidad de socialista es de loco. se pueda vivir como las personas. Ahí ya me pusieron el link, ahora lo abro. Déjame dejarlo ahí. Déjame... Yo no, tengo que verlo. A ver si es verdad, a ver si es verdad. Sencillamente, como las personas no aspiran a él. No haya condiciones de vida. Donde la gente... Porque es que el momento que se está regresando Cuba es muy crítico. Yo admiro, respeto... Vaya, me inclino sobre todo ante las mujeres cubanas actuales. Esas madres. Hay que estar ahí para ver cómo sufren, cómo se... Y todos los que están trabajando aquí en Estados Unidos que los mantienen vivos a todos ustedes allá. Que mandamos 7000 millones en remesa para Cuba. ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? Ustedes están vivos gracias a los que viven aquí en Estados Unidos. Frentan al día a día para llevar los alimentos a su niño, para preparar el desayuno. Eso duele. A mí todo eso me duele mucho. Y eso es lo que está pasando. Los niños sin desayunar en la escuela. Es muy duro. Mientras los hoteles están llenos de comida. Tú que me hablas de desigualdad, Irela. Entonces, lo importante es que la dictadura me siga manteniendo. Si no, que se sigan muriendo de hambre. Y si no, que se mueran, claro. Se hizo para evitar eso. ¿Y entonces qué pasó? ¿En qué momento se perdió todo? Eso mismo. Y hay muchas personas muy revolucionarias que no están de acuerdo con lo que está pasando. Para nada. ¿Y será entonces que el camino no es la revolución? Eso es una... Es que no será que siempre fue una mentira. El problema es, Ale, que hay una realidad. Todo lo que se ha hecho últimamente para tratar de revertir la situación, tan crítica que está pasando en el país. Ha salido mal. El reordenamiento económico fue peor. Y otras medidas están tratando de eso. Yo no puedo, boludo. Yo no puedo con estas cosas. Lo siento mucho, gente, pero no puedo. Me voy con lo de Jordi White porque no puedo con esto, boludo.